Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, feliz que tú eres entre todas las mujeres, el Señor es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Mis hermanos, esta es la edición número 44 del Encuentro Internacional del Nuevo Betecostés. En Bolivia, desde el principio, por lo menos desde hace 50 años, la renovación carismática ha estado asociada con esta expresión, Nuevo Betecostés. Si hablamos del Nuevo Betecostés, tenemos que preguntarnos, tenemos que tomar como referencia el primer Betecostés. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a acercarnos al primer Betecostés. Vamos a tomar el texto bíblico. Los que tengan sus Biblias, por favor vayan al capítulo segundo, de Hechos de los Apóstoles. También, en tu celular, puedes buscar en internet, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, donde se cuenta el primer Betecostés. Porque, todo lo que nosotros decimos del Nuevo Betecostés, tiene que estar basado, soportado, cimentado, en el primer Betecostés. Así que, esta predicación da de ver como tres partes, aunque desiguales. La primera parte, la más extensa, se refiere al texto bíblico mismo. Vamos a acercarnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a encontrar, en ese pasaje, la clave de qué significa un Betecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. En segundo lugar, vamos a hacer una reflexión sobre el fuego. Y en tercer lugar, vamos a comentar algo sobre el don de lenguas, que muchas veces se asocia con la renovación carismática católica y se asocia con el Nuevo Betecostés. Así que empezamos por la parte bíblica, que como les dije, va a ser la más extensa y seguramente la más nutritiva para nuestros corazones. En el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, encontramos que Cristo nuestro Señor se les aparece a los apóstoles, Cristo resucitado, y les dice que aguarden en Jerusalén, unidos en oración, que aguarden la promesa del Padre, la promesa del Padre. Este es el propósito de esa oración en comunidad donde estaban los apóstoles y donde también estaba María Santísima y otras mujeres. de lo que se trata es de aguardar y también de apresurar la hora de la promesa del Padre. ¿A qué se refiere Cristo con esa frase? ¿Cuándo prometió el Padre que iba a dar una promesa? Pues hay varios capítulos del Antiguo Testamento donde encontramos esa promesa del Padre y nos daremos cuenta que es una promesa de renovación total. Por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en el capítulo número 36, encontramos estas palabras y son palabras que se pronunciaron más de 500 años antes de Cristo más de 500 años antes de Pentecostés. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y haré que caminéis según mis preceptos. Todo este texto está tomado de Ezequiel en el capítulo número 36. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la promesa del Padre. ¿Y qué es lo que nos dice la promesa del Padre? Nos dice varias cosas. Dice Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Es una promesa de purificación. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. La palabra inmundicia es una palabra frecuente en los profetas para referirse a lo que es asqueroso y lo que es inútil como es inútil y asqueroso el pecado. O sea que la gran purificación que promete Dios es la purificación del pecado y concretamente la purificación de la idolatría porque nuestros corazones cuando están lejos de Dios están como aprisionados son prisioneros de la idolatría. Y esto lo vemos en nuestro tiempo. Hay muchas personas que sienten que no pueden dejar su vicio que no pueden dejar sus inclinaciones que tienen que seguir lo que han venido haciendo. Hay personas que tienen una adicción por ejemplo que la persona siente yo ya no puedo dejar eso yo ya me voy a morir así. Esa persona está prisionera esa persona está encarcelada por esa idolatría. ¿Cuál es el ídolo por ejemplo en el caso de una adicción? El ídolo es el placer que la persona encuentra el placer que la persona encuentra en ese licor que bebe en esa droga que se inyecta o en aquello que lo mantiene adicto aquello que lo mantiene prisionero. Esa es la adicción es una prisión es una cárcel pero Dios anuncia de todas vuestras inmundicias e idolatrías posee purificar cuando Dios habla de esta manera nos está hablando también a nosotros hay muchas personas que sienten que no van a poder dejar no van a poder dejar su rencor no van a poder dejar su pornografía no van a poder dejar su vicio del cigarrillo no van a poder dejar su masturbación ya creen que eso no lo van a poder dejar y hermanos estamos viviendo un tiempo donde una gran parte de la humanidad en vez de reconocer la prisión la pinta de rosadito la pinta bonita si tú estás en una prisión si tú estás en una cárcel lo que tú necesitas es libertad tú no necesitas que te pinten la cárcel que te la pinten bonita tú necesitas libertad tú necesitas salir de esa cárcel pero en nuestro tiempo se está dando el caso de que la gente está pintando sus cárceles y está diciendo yo soy así acéptenme así ya yo me quedo así me casé mi matrimonio se dañó fue un matrimonio por la iglesia fue un matrimonio con sacramento pero no funcionó entonces busco otro amor oye pero eso se llama adulterio si te estás uniendo una persona que no es el esposo con el que te casaste si te estás uniendo con una persona que no es la esposa con la que te casaste eso es un adulterio ah pues si es un adulterio aprueba mi adulterio apláidame mi adulterio celebra mi adulterio dale derechos a mi adulterio eso se llama sí mismo y eso es lo que estamos viviendo hoy en una gran parte de la sociedad y en una gran parte de la iglesia muchas personas tienen una afectividad tienen una sexualidad desordenada porque tienen por ejemplo un apetito una atracción malsana sexual hacia los niños hacia las niñas pero entonces en vez de reconocer que la persona está prisionera de un placer perverso apruebenme apruebenme mi amor sexual hacia los niños o hacia las niñas fíjate fíjate lo que está pasando ahí eso se llama cinismo el cinismo es buscar la aprobación o el aplauso para aquello que está mal y que sin embargo nosotros en vez de salir de la cárcel la pintamos pintamos la cárcel y yo hoy te digo tú no necesitas que te pinten la cárcel que te la pongan de colores bonitos tú no necesitas que ningún sacerdote o ningún obispo te diga que tu práctica homosexual es correcta te digo en el nombre de Cristo si estás en el mundo de la práctica homosexual si estás en el mundo de la masturbación si estás en el mundo de la drogadicción o si estás en el mundo del rencor esa es tu cárcel esa es tu idolatría Dios ha hecho una promesa y la promesa es te voy a sacar de ahí entonces no te limites no pintes bonito tu cárcel no te limites a ponerla bonita y decir que bonita que es mi cárcel Dios tiene algo mejor para ti derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar este es el primer elemento de la promesa del padre es la purificación es la liberación o sea que tú te puedes estar preguntando o sea que yo puedo volver a tener un corazón puro si puedo volver a tener un corazón puro puedo volver a tener el Señor lo ha prometido tú puedes tener un corazón puro y acuérdate que hay una promesa que se añade a la promesa de Ezequiel y que encontramos en el capítulo quinto de San Mateo cuando Cristo nuestro Señor en el sermón del monte en las bienaventuranzas dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios o sea que tú puedes tener un corazón puro pero tú vas a decir ¿cómo puedo tener un corazón puro? si yo he vivido en el odio si yo he vivido en la codicia si toda mi vida se reivindia si yo me he arrastrado en la locuria ¿yo cómo puedo tener un corazón puro? y la respuesta es para ti es imposible pero Dios todo lo puede Dios lo puede todo Mateo capítulo 10 Dios te quiere dar Dios te puede dar Dios ama darte un corazón puro esta es la primera parte de la promesa del Padre Dios te va a dar un corazón puro ¿y cómo es el corazón puro? es el corazón libre de la idolatría es el corazón que ya no depende de un placer es el corazón que no justifica el pecado no lo justifica no lo aplaude no sale con tonterías blasfemas como decir Dios me hizo así no no insultes el nombre de Dios diciendo Dios me hizo así porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer tus idolatrías para salir de tu cárcel no pintes bonita tu cárcel sal de ella en el nombre de Cristo sal de ella no pintes bonita tu cárcel el texto de Ezequiel continúa os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo ahí viene la segunda parte de la promesa un corazón nuevo ¿qué quiere decir el corazón nuevo? para entenderlo tenemos que entender primero ¿qué es un corazón viejo? ¿cómo es el corazón viejo? el corazón viejo es el corazón que tiene el rastro las cicatrices los malos hábitos tiene toda esa mugre que vamos acumulando a lo largo de los años los años muchas veces nos vuelven desconfiados nos vuelven desesperanzados nos vuelven escépticos la vejez del corazón no está en los años hay personas que tienen muchos años y tienen un corazón más joven que el mío y el de muchos niños la vejez del corazón no está en los años la vejez del corazón es el corazón que está cansado el corazón que está herido el corazón que está asustado ese corazón es el corazón viejo el corazón viejo es el corazón cansado frustrado desesperanzado y ese corazón viejo lo conocemos como es el corazón viejo el corazón viejo es el de aquella persona que no se abre a una nueva esperanza esta persona no se abre a una nueva esperanza siente siente desconfianza se limita a envolverse en sus cobijas de miedo se limita a envolverse en sus cobijas de autoprotección piensa únicamente en arroparse protegerse no sufrir más no es un corazón generoso porque intentó ser generoso y le fue mal no es un corazón generoso no es un corazón que sueña porque intentó soñar y le fue mal no es un corazón alegre porque su alegría se la apagaron las tristezas de la vida es un corazón escéptico amargado egoísta sarcástico es el corazón que solo tiene fuerzas para arroparse en sí mismo es el corazón que ha tomado la secreta y defasta decisión de amar menos si quieres una definición cortica de que significa un corazón viejo ahí te la tengo el corazón viejo es el corazón que ha tomado la secreta decisión de amar menos amar menos no voy a arriesgar no voy a soñar no voy a esperar no voy a salir de mí me encierro en mí me arrojo en mí me protejo por lo menos yo me cuido de todo y desde mi búnker desde mi castillo miro todo lo de fuera sonrío y me burlo de todos los demás que todavía sueñan que todavía esperan que todavía son generosos yo no creo en nada de eso yo solamente me arrojo yo solamente me encierro en mi castillo yo me protejo yo amo menos ese es el corazón viejo el corazón viejo es el corazón que no sueña es el corazón que no sonríe es el corazón que no espera es el corazón que no apuesta es el corazón que de todo desconfía es el corazón que se limita a envolverse en la frazada de su propia autocompasión ese es el corazón viejo el corazón viejo el corazón viejo es el que nos va volviendo islas hay familias donde todos son corazones viejos el esposo se encierra en su mundo la esposa se encierra en su mundo cada hijo encerrado en su mundo no conviven solamente sobreviven hay matrimonios así hay vidas así personas atrapadas en su propio miedo que han tomado la secreta decisión de amar menos y entonces como es el corazón nuevo el corazón nuevo es ese corazón del que nos hablaba el padre orjuela en tantas de sus predicaciones varias veces yo escuchaba que nos nos decía atrévete a soñar 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 es imposible para el corazón viejo el corazón viejo no quiere soñar porque cada vez que intentó soñar solo recibió palo solo recibió golpes solo encontró desengaños ya no quiero soñar el corazón viejo solamente se envuelve en su cobija en su frazada y dice a mi déjenme tranquilo que yo por lo menos aquí me defiendo el corazón nuevo es el corazón que vuelve a soñar el corazón nuevo es el corazón que vuelve a esperar el corazón nuevo es el corazón que se arriesga es el corazón que apuesta es el corazón que es capaz de vencer la desconfianza la amargura y las malas experiencias y como puede ser un corazón nuevo como puedo no tener un corazón nuevo algo así fue lo que preguntó Nicodemo en el capítulo tercero del evangelio según San Juan como puede uno nacer de nuevo preguntó Nicodemo Nicodemo representa el corazón viejo fíjate la expresión que utiliza Nicodemo acaso puede un hombre viejo volverse a meter en el vientre de la mamá y volver a nacer esa es la frase que utiliza Nicodemo te das cuenta el sarcasmo te das cuenta el lenguaje irónico el lenguaje amargo ya estoy viejo ahora voy a buscar a mi mamá y a meterme otra vez en el vientre mi mamá él creía que estaba haciendo como una especie de chiste amargo ese es el retrato del corazón viejo ese es el corazón viejo Cristo le dice a Nicodemo lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es el espíritu el corazón viejo no puede regenerarse por si solo el corazón viejo no puede renacer por sus propias fuerzas porque lo que nace de la carne es carne pero el corazón viejo si puede volverse un corazón nuevo dice Dios a través del profeta Ezequiel os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo un corazón nuevo y un espíritu nuevo que hermoso es que hermoso que hermoso porque nos muestra que nuestras fuerzas no alcanzan que tu no puedes y yo tampoco ojo yo no puedo crear ilusión de la nada yo no puedo sacar fuerzas de la nada de tantas heridas desengaños cicatrices uy uno como sacerdote a veces se encuentra con unos corazones que tienen tantas cicatrices que me hacen acordar lo que Dios dijo a través del profeta ya no hay donde golpearte porque todo en ti es solo un moredón ya no hay donde hay personas que van así por la vida que se han desengañado de todo una vez hablaba con una amiga una mujer que yo admiro mucho porque ha luchado mucho y ella me compartía su testimonio abandonada del papá la mamá la miró siempre con una carga le faltó amor de papá y le faltó amor de mamá vacía de amor y sin bautismo vacía de amor y sin bautismo y va dando tumbos por la vida un novio otro novio cuando vio que todos los hombres solamente querían aprovecharse de ella y tener un rato de sexo entonces buscó una ilusión pero la buscó desde su corazón de carne y entonces se le ocurrió la idea de que si los hombres y los varones aman de esa manera tan egoísta tal vez a ella le servía ser lesbiana y entonces buscó y empezó a explorar el mundo de las relaciones entre mujeres y tuvo una o no sé si dos novias ya había probado sexo con hombres ahora voy a probar sexo con mujeres eso es lo que produce la carne lo que brota de la carne es carne las ilusiones de la carne solamente cambian el ídolo no liberan de la prisión escribe eso que te conviene las ilusiones de la carne solamente cambian el ídolo no liberan de la prisión y entonces ella tuvo relaciones con mujeres y ya había conocido el pecado de los varones y ahora quería conocer cómo eran las mujeres hasta que se dio cuenta que la mujer también a su manera tiene su propio egoísmo y entonces se apartó de las mujeres y entonces volvió a tener relación con el hombre te das cuenta cómo va dando tumbos te das cuenta cómo va recibiendo golpes te das cuenta cómo va acumulando heridas ese corazón de esa mujer son solo cicatrices heridas por todas partes heridas con amigos con amigas con la familia con novios con novias herida por todas partes ese es el corazón viejo en una de esas relaciones quedó embarazada y ella tenía un grupito de amigas las super feministas que siempre dicen que defienden a la mujer y vamos a pelear por la mujer porque los hombres son unos demonios asquerosos vamos a luchar por la mujer y ella embarazada va a pedirle ayuda a sus amigas feministas y las amigas y las amigas feministas lo que le dicen es aborta pero había dentro de ella algo algo que no soportaba la idea de matar a su hijo ella no era bautizada pero ella no quería matar a su bebé su corazón que tenía tantas heridas no quería otra herida más y otra herida peor y entonces les dijo al único grupito de amigas que tenía las feministas estas les dijo que ella no quería abortar y se acabó la amistad con las feministas porque la mayor parte la inmensa mayoría de las feministas no aman a las mujeres las usan las usan para una agenda política que tiene las feministas usan a las mujeres y entonces esta mujer decide tener su niño y aparece en su vida de una manera absolutamente maravillosa y providente otra mujer con la que no tiene una relación de sexo ni de pareja por fin por fin aparece en su vida una amiga una amiga mira lo que puede hacer una amiga otra mujer que no busco en ella usarla ni tener una relación ni tener sexo ni nada de eso una amiga y yo conozco a las dos personas y yo conozco a la amiga esta que les estoy diciendo y ambas las admiro y ya les voy a decir porque las admiro ambas a la que sirvió como de ángel porque fue como un ángel la admiro porque tomó una historia de heridas y de fracasos y la condujo hacia Dios y esta que no tenía bautismo se preparó se preparó se formó y se bautizó y se bautizó su bellísimo y se bautizó entonces que admiro yo en la que sirvió de ángel yo admiro lo que es amar verdaderamente porque amar es buscar el bien del otro amar no es usar yo creo que la primera persona que no usó a la chica aquella fue esta gran amiga que sirvió como un angelito no la usó la apoyó cuánto bien puede hacer una verdadera amiga cuánto bien puede hacer un verdadero amigo y luego admiro a la otra a la que se bautizó la admiro por el valor que tomó por defender a su bebé incluso cuando todas las amigas que tenían ese tiempo el único consejo que tenían para darle era aborta 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 y aborta y hay gente que cree que con un pañuelito verde le va a arreglar la vida a los demás y después de que abortas te dejan sola sola con tu arrepentimiento sola con tu dolor sola con tu tragedia porque ellas lo único que querían era otra cifra más en sus estadísticas es muy impresionante ver muy impresionante ver como Dios le ha ido dando a esta chica a la que no tuvo ni papá ni mamá ni nada como le ha ido dando un corazón nuevo yo puedo decir que yo sé lo que es un corazón nuevo esta es una mujer de adoración al santísimo en este momento ella es una madre soltera una madre soltera pero defendió a su bebé y lo está sacando adelante ese bebé es una niña preciosa que va creciendo inteligente y sana y amada por su madre es decir esta mujer le está dando a su hija lo que ella nunca recibió ese es el corazón nuevo ese es el corazón nuevo la lógica de la carne la lógica de la carne siempre es como me traten trato me tratan bien trato bien me sonríen sonrío me maltratan maltrato la lógica del corazón nuevo es la lógica que yo veo en esta querida amiga mía por la que oro todos los días porque es una historia de corazón nuevo mira la maravilla está dando lo que nunca recibió está dando lo que nunca recibió muchas gracias ese es el corazón nuevo el corazón nuevo es el que no es el que no espera recibir para dar el corazón nuevo esto se parece a otra predicación que tuvimos aquí mismo el corazón nuevo es el corazón que tiene el motor adentro tiene el motor adentro la carne la carne tiene siempre el motor afuera como me trataste me trataste bien te trato bien me hiciste mala cara te hago cara peor yo esa es la carne la carne es esa el corazón nuevo como es el corazón nuevo es yo no dependo de lo que sucede afuera porque el manantial el manantial lo llevo dentro os daré un corazón nuevo ese corazón no lo puedes crear tú ese corazón no consiste en que si ya te cansaste de besar hombres ahora empieces a besar mujeres el otro caso también lo conocí que es otra historia impresionante un muchacho rico un niñito rico que fue fue criado entre placeres y caprichos y gustos y él llevó una vida sexual desordenadísima con toda clase de mujeres y después empezó a hacer experimentos con mujeres que se siente tener varias novias que se siente organizar reuniones de sexo orgías que se siente cuando se cansó de mujeres empezó a probar con hombres porque eso es lo que hace la carne la carne nunca te saca de la prisión la carne te pasa de una mazmorra a otra de una cárcel a otra porque en realidad lo único que te hace es pintar de la cárcel pero Dios no quiere que tú pintes tu cárcel Dios no quiere que te pasen de un calabozo al otro Dios lo que quiere es darte por fin por fin la libertad la libertad que tú necesitas mis hermanos amados esa es la promesa cuando Cristo les dice a los apóstoles oren oren porque se va a cumplir la promesa la promesa y la mayor parte de los católicos no caen en cuenta de cual era la promesa por eso se la estoy recordando la promesa es la purificación la promesa es el corazón nuevo la promesa es el espíritu nuevo pero el texto sigue diciendo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne hay la palabra carne lo que significa un corazón capaz de sentir y el corazón de piedra significa un corazón un corazón que no es capaz de sentir vamos a explicar hermanos el tema del corazón de piedra porque el corazón de piedra es algo que está sucediendo hoy en el mundo mis hermanos y el corazón de piedra se está adueñando de muchos de nuestros jóvenes cuidado con el corazón de piedra porque el corazón de piedra está destruyendo los hogares les voy a contar cuáles son los lemas del corazón de piedra que se están difundiendo hoy por ejemplo por ejemplo todo empieza de una manera muy suave muy suavecita por ejemplo tú te lo mereces por ejemplo ahora piensa en ti por ejemplo no tienes por qué darle gusto a nadie por ejemplo lucha por tus metas concéntrate en tus metas esas frases así sueltecitas no parecen tan dañinas de hecho se pueden interpretar bien por ejemplo una persona puede luchar honestamente por sus metas ha iniciado una pequeña empresa en estos momentos de crisis económica que tienen tantos países nuestros que una persona inicie una pequeña empresa es una cosa muy loable ha iniciado una pequeña empresa y está luchando por sacarla adelante felicitaciones está muy bien está luchando está bien pero cuidado porque si tomamos todas esas frases tú te das cuenta que van teniendo un cierto patrón cierto y el patrón cuál es concéntrate en ti que no te importe nadie sino sólo tú no tengas en cuenta la opinión de los demás sólo lo tuyo sólo tú sólo tu opinión sólo tus metas sólo tú sólo tú tú sólo tú sola 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 y no te das cuenta y hay un momento en el que empiezas sin darte cuenta a ser prisionera sola sola tú con tus metas sola tú con tu cuerpo hay una genuina campaña sobre todo en materia de afectividad y de sexualidad hay una genuina campaña por encerrar a las mujeres en su propio cuerpo en su propio placer concéntrate en tu placer conoce tu cuerpo y eso a veces se presenta como una especie de consejo psicológico conoce tu cuerpo todos esos manuales perversos de educación sexual en Argentina en Perú en Ecuador en Colombia en México todos esos manuales es conoce tu cuerpo explora tu cuerpo después se descaran tócate tócate es a aficionar a la persona en ella misma que sólo te importe lo tuyo que sólo te importe tu placer que sólo te importe tu ganancia que sólo te importe tus metas pero qué pasa cuando tú te concentras únicamente en ti y en tu cuerpo y en tu placer y en tus metas y en tu gusto qué pasa cuando tú te encierras así lo que sucede es trágico mis hermanos ¿por qué? porque te vas volviendo de piedra el corazón se te va volviendo de piedra a medida que te vas encerrando en ti y te vas concentrando en ti y a medida que te vas aprisionando en ti nada te importa porque estás metido en ti y sólo en ti y vives para ti y te la pasas solamente contigo entonces el primer problema del corazón de piedra es que nos vuelve indiferentes según el Papa Francisco el gran pecado de nuestro tiempo es la indiferencia la indiferencia es el corazón de piedra corazón de piedra la indiferencia corazón de piedra no me importan los demás una vez estaba en una pequeña misión en el sur de la Florida íbamos recorriendo algunas de aquellas calles con la persona que me transportaba y empiezo a ver que había una cantidad como de urbanizaciones como de conjuntos residenciales con edificios edificios pequeños tres, cuatro pisos entonces le digo me llama la atención todo esto que se está construyendo en la zona de Miami me dice si se está construyendo mucho son hogares para personas mayores hogares para ancianos me parecieron bonitos unos lugares bonitos y me sigue comentando la persona que me llevaba muchos hijos traen a sus papás pagan una cuota y avisan al firmar el contrato cuando se muera me avisas para reclamar el testamento o sea que esos hermosos edificios que parecen tan acogedores son unas tumbas bonitas son los lugares a donde llevan los papás para olvidarse de ellos ese ese es el corazón de piedra ya cumplí con mi papá ya lo llevé a la residencia de ancianos ya quedó allá allá tienen enfermería allá tienen un campo de golf allá le dan buena alimentación cuando se muera que me avisen para arreglar los papeles la herencia la plata la plata la plata este es el corazón de piedra este es el corazón de piedra más ejemplos del corazón de piedra mujer queda embarazada pero este no es el tiempo para ese embarazo estoy haciendo una maestría no es el tiempo no estoy lista pero te demoraste en tomar la decisión pues si me demore ya el bebé tiene ocho meses y medio pero yo no quiero ese bebé en varios estados de los Estados Unidos de América puede faltar una semana para el parto un día para el parto y se puede matar a la criatura se puede matar aborto hasta el tiempo de gestación se llama hasta el tiempo de nacimiento perdón aborto hasta el tiempo de nacimiento y la persona aborta y mata a un niño completamente sano absolutamente sano es un inocente para sacarlo para sacarlo tuvieron que destrozarlo a pedazos tuvieron que primero matarlo con una solución salida tuvieron que quemarlo y luego lo sacaron a pedazos y esta mujer se queda tranquila y dice no era el momento de ser mamá eso se llama corazón de piedra y el bebé no me importa no era el momento de ser mamá ese es el corazón de piedra una vez fue a mi convento un hombre joven no paraba de llorar casi no podía hablar estaba en un estado de angustia brutal trato de calmarlo un poco le pregunto que le sucede entonces me cuenta yo tengo mi novia quedamos embarazados ella no quiere tener al niño yo le he arrojado me le he arrodillado le he dicho si quieres lo damos en adopción le he dicho no lo matemos pero la ley en Colombia es una desgracia la ley en Colombia como en casi todos los países donde se impone el aborto solamente le da derechos a la mujer entonces fíjate la ironía si el niño nace el papá tiene que aportar como es natural por otra parte el papá tiene que aportar al sostenimiento de ese niño y el Estado le obliga a pagar por ese niño pero antes de que el niño nazca la opinión del papá las lágrimas del papá las súplicas del papá no importan o sea que él es papá y tiene obligaciones él es papá y no tiene derechos esa mujer pasó por encima de las lágrimas del novio pasó por encima de ese yo no quiero ser mamá no llores más que pierdes tu tiempo yo no quiero ser mamá y mató al bebé ese es el corazón de piedra el corazón de piedra te encierra en una prisión de piedra y en esa prisión pétrea en esa prisión de piedra finalmente descubres que tu vida es estéril que tu vida es absurda que tu vida es triste que tu vida no tiene propósito entonces a que conduces finalmente el corazón de piedra conduce a la indiferencia y conduce al homicidio como en el caso del aborto o como en el caso de la eutanasia o conduce al suicidio el corazón de piedra conduce a la muerte la muerte de los demás que no me importan no me importan o la muerte propia porque ya no aguanto el peso de la vida pero que dice la promesa arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne un corazón de carne entonces que significa corazón de carne ahí un corazón capaz de sentir sentir que sentir el amor de mi comunidad de mi comunidad de mis hermanos son imperfectos usted mire así alrededor y lo único que verá es imperfección tal vez haya algún santo alguna santa perfecta aquí en esta asamblea puede que sí pero en todo caso no busquen ese santo de este lado estamos llenos de imperfección pero hay amor hay amor y tú necesitas sentir ese amor no me importa si eres hombre mujer niño joven o anciano necesitas sentir ese amor no me importa si eres viudo casado separado soltero tú necesitas sentir amor te voy a dar un corazón que sea capaz de sentir dice el Señor te voy a dar ese corazón y ese corazón que es capaz de sentir amor es también el corazón que después aprende a compadecerse el corazón que aprende a compadecerse a tener misericordia ese es el corazón esos son los corazones que necesita nuestro mundo hermanos preguntémonos ¿por qué? en tantos de nuestros países la política es un desastre ¿por qué? en tantos de nuestros países que es una escena que veo repetirse por todas partes cuando llega el tiempo de elecciones la gente dice toca elegir al menos malo ¿por qué? respuesta ¿sabes por qué sucede eso? sucede eso porque la mayor parte de nuestros políticos son insensibles porque no les duele no les preocupa están mandando a millones de personas a la pobreza no les duele no les duele están acribillando masacrando los sueños y el futuro de millones de personas no les duele van a destruir hogares con unas leyes nefastas no les duele van a condenar a pena de muerte a una gran cantidad de bebés niños y niñas los que dicen que defienden a la mujer van a masacrar van a abortar niñas la mayor parte de los abortos son de mujeres de bebitas no les duele por eso necesitamos la promesa del padre necesitamos que nos duela necesitamos políticos a los que les duela el pueblo necesitamos políticos a los que les duela la miseria la enfermedad la pobreza la ignorancia que les duela que se trasnochen no solamente pensando como puedo lograr el otro contrato o como puedo lograr el próximo periodo presidencial o el próximo periodo del gobernador o lo que sea necesitamos gobernadores alcaldes presidentes que les duela necesitamos que se cumpla la promesa del padre necesitamos que tengan corazón de carne corazón capaz de sentir eso es lo que necesitamos necesitamos profesores que les duela necesitamos médicos que les duela que les duela porque antes antes hace 20 años era raro por lo menos en mi círculo en lo que yo más o menos conocía era raro encontrar un médico que estuviera tranquilamente a favor del aborto pero ahora la norma ha cambiado en muchísimos lugares y prácticamente la fórmula la receta para cualquier riesgo de malformación así lo llaman es el aborto no les duele una amiga colombiana que está casada con un irlandés viven en Inglaterra me comentaba iba a tener su tercer hijo ella tenía 41 años en ese momento le hacen el primer examen prenatal señora hay un 50% de posibilidad que el niño venga con síndrome de Down mi sugerencia es que usted aborte no les duele segundo examen prenatal el examen del líquido amniótico dice que hay un 60% de posibilidad de niño con síndrome de Down aborte señora cuando por tercera vez le dicen a esta querida colombiana le dicen que aborte y ella dice doctor yo no voy a abortar venga como venga el niño no lo voy a matar y el doctor le dice el doctor si usted decide no abortar tiene que firmarme este papel porque yo no quiero que cuando el niño nazca mal usted me demande a mi porque yo no le recomendé el aborto así está la ley en Inglaterra usted tiene que firmar este papel diciendo que por encima de la recomendación médica usted quiere tener ese bebé y ella dijo claro que voy a firmar y firmó tres meses después nace un niño perfectamente sano yo no estoy diciendo que tengan más derecho a vivir los niños entre comillas sanos por encima de los niños entre comillas defectuosos estoy diciendo que el gran problema de nuestro tiempo y estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco es que no nos duele médicos a los que no les duele ese es el problema necesitamos sacerdotes muchos sacerdotes y muchos sacerdotes que tengan un corazón sensible sacerdotes que lloren de amor ante la Eucaristía sacerdotes que se compadezcan del hambre que tiene el pueblo sacerdotes a imagen del corazón de Cristo que dijo se me conmueven las entrañas y esa es la promesa del Padre que tú vuelvas a tener un corazón que siente un corazón que siente el amor un corazón que siente la misericordia un corazón que siente la compasión entonces repasemos cuál era la promesa porque no hemos salido de ahí repasemos cuál era la promesa la promesa es os purificaré es decir viene el perdón de los pecados y viene la libertad de la idolatría no pintes tu cárcel de bonito no te dediques a pintar tu cárcel pídele a Cristo que abra esa prisión segundo la promesa significa también lo que dice el Señor dice de todas vuestras inmundicias idolatría os he de purificar arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne vos daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo un corazón nuevo el corazón que vibra que vibra con la frecuencia de Dios el corazón que está fine-tuned 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 to God que está sintonizado con Dios ese es el corazón ese es el corazón que Dios ha prometido el otro texto que habla de la promesa otro gran texto porque son varios el otro gran texto que habla de la promesa es el que está en Joel que en algunas Biblias aparece como fue el capítulo 3 y en otras Biblias aparece como fue el capítulo 4 para mí es un poco misterioso eso y es el texto al que alude el apóstol San Pedro en el discurso de Pentecostés derramaré de mi espíritu sobre toda carne derramaré de mi espíritu sobre toda carne esa es promesa de Dios en el profeta Joel derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sigue diciendo lo que va a suceder con todos como habrá revelaciones para los ancianos para los jóvenes para los esclavos para las personas que no cuentan porque derramaré mi espíritu sobre toda carne hay dos elementos muy importantes en la promesa de Joel o mejor dicho la promesa de Dios a través de Joel porque hemos visto que en el profeta Ezequiel hay cuatro elementos la purificación la victoria sobre la idolatría el corazón nuevo el corazón sensible en el profeta Joel hay dos elementos yo me aprendí el texto en la versión en griego está así en el original de mi espíritu ese es el elemento nuevo que trae Joel que es mi espíritu que es mi espíritu dice Dios te voy a dar de mi espíritu y esto es absolutamente fantástico y espero que en pocos minutos veas porque es absolutamente fantástico derramaré de mi espíritu mi espíritu ese es un elemento nuevo y el otro elemento es epipasansarca sobre toda carne sobre toda carne esos dos elementos de la promesa tenemos que declararnos tenemos que predicarnos en este momento para que nos demos cuenta lo que les estaba diciendo Jesús a sus apóstoles cuando les dijo oren quédense en Jerusalén oren y aguarden la promesa del Padre de esto estamos hablando Cristo de esto que estamos hablando nosotros hoy esa es la promesa del Padre ese es el primer Pentecostés y esa es la imagen ese es el modelo para el nuevo Pentecostés entonces atención derramaré de mi espíritu ¿por qué es tan hermoso y tan importante derramaré de mi espíritu? para comprenderlo tenemos que recordar otros pasajes bíblicos yo creo que son especialmente importantes aquel pasaje de Isaías que tantas veces hemos citado mis planes no son como vuestros planes mis caminos no son como vuestros caminos como dice el cielo sobre la tierra dicen mis planes sobre vuestros planes mis caminos sobre vuestros caminos ¿cuál es el énfasis en ese texto de Isaías? la distancia ¿qué está indicando ese texto de Isaías? que cuando yo hago mis planes están como a nivel de tierra pero el plan de Dios está a nivel de cielo mis planes van por aquí los planes de Dios van por allá distancia distancia miremos este otro texto de Jeremías capítulo 17 dice Jeremías 17 maldito el hombre que confía en el hombre que pone en la carne su confianza bienaventurado el que confía en el Señor bendito el que confía en el Señor maldito el que confía en el hombre que distancia tan terrible el que confía en el hombre el que se apoya en el hombre recibe maldición el que se apoya en Dios recibe bendición ¿de qué nos habla ese texto de Jeremías? distancia distancia entonces puede un hombre confiar en su esposa puede una mujer confiar en su esposo puede un amigo confiar en su amigo puede una comunidad confiar en su gobernante según el texto de Jeremías ninguna de esas confianzas es posible porque hay una diferencia demasiado grande entre lo que es confiar en el hombre y lo que es confiar en Dios hay una distancia distancia terrible una distancia inmensa ¿y qué nos dijo en el texto de Joel? el texto de Joel derramaré de mi espíritu se acabó la distancia se acabó la distancia hay un texto donde el apóstol San Pablo me parece que es en primera Corintios habla de cómo se acabó la distancia textualmente lo que dice ustedes lo pueden buscar ahí en sus celulares dice ¿quién conoció la mente del Señor? y sin embargo nosotros tenemos esta es la frase clave nosotros tenemos el pensamiento de Cristo se acabó la distancia se acabó la distancia entonces yo puedo pensar yo puedo por la gracia del Espíritu yo puedo empezar a pensar a la manera de Dios yo puedo empezar a amar a la manera de Dios porque Él derramó de su Espíritu de su Espíritu derramó sobre mí no es otro Espíritu es su Espíritu y cuando su Espíritu viene a mí y cuando su Espíritu ora en mí cuando su Espíritu ora en mí entonces como enseña Santo Tomás de Aquino refiriéndose a los dones del Espíritu Santo empezamos a obrar a la manera de Dios a la manera de Dios esa es la maravilla que trae la promesa de Joel recibe recibe el poder del Espíritu Santo y empezarás a obrar a la manera de Dios algunas personas por ejemplo con el tema del perdón dicen yo eso no lo puedo perdonar yo no puedo perdonar eso no soy capaz no me da no me da no me da no puedo perdonar tiene razón su corazón no le da su corazón pero que pasa si Dios le da de su Espíritu entonces tú empiezas a amar de otro modo empiezas a perdonar de otro modo algunas personas se preguntan cómo se pueden perdonar crímenes abominables tanto los que suceden públicamente por ejemplo genocidios como los que suceden a escala doméstica por ejemplo una infidelidad matrimonial ¿cómo se puede perdonar eso? ahí es donde viene la importancia de Joel derramaré de mi Espíritu ¿y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en una persona que se siente lastimada herida resentida con ganas de venganza desconcertada llena de confusión y de rabia por una infidelidad ¿qué le puede dar el Espíritu Santo a esa persona? pues el Espíritu Santo le va a dar cuatro cosas en primer lugar tu corazón está muy dolido el Espíritu Santo te trae un bálsamo te da la certeza de que tú que fuiste engañado por tu esposa o tú que fuiste engañada por tu esposo que tú sigues siendo amada y esa certeza de que hay un amor que te soporta es el comienzo de la recuperación es lo primero que te da el Espíritu te da ese bálsamo si no se pasa por ese bálsamo no se puede avanzar en nada la persona primero tiene que sentir ese bálsamo ese bálsamo le empieza a traer una serenidad ese bálsamo hace que se apague el afán de venganza ese bálsamo hace que se acabe el afán de pagar con la misma moneda es lo primero que hace el Espíritu si no has sentido eso ora porque mientras no lo sientas no hay nada que se pueda hacer lo primero es el bálsamo segundo el Espíritu Santo viniendo a ti te revela la miseria del barro humano el barro de tu esposa el barro de tu hijo el barro de tu papá tu propio barro entonces lo primero es el bálsamo lo segundo es la revelación si no llega la revelación no se puede seguir adelante tiene que llegar la revelación la perfecta conciencia de la miseria del barro humano cuando llega esa perfecta conciencia se acaba la agresividad pero todavía queda claro la tristeza fíjate como el bálsamo te acaba la venganza luego la revelación te acaba que te acaba la agresividad la violencia pero todavía te queda la tristeza claro vamos paso a paso esto tiene un orden hermanos si no se pasa por ese orden créeme por lo menos es mi experiencia no funciona porque las personas quieren empezar el perdón por la parte de los sentimientos es decir yo quiero sentir de otra manera yo quiero volver a sentir lo que yo sentía por mi esposa cuando yo confiaba en ella yo quiero volver a sentir lo que yo sentía por mi amigo cuando era mi verdadero amigo mi apoyo mi socio pero luego me traicionó me robó yo quiero volver a sentir esa frase es una trampa porque nunca vas a volver a sentir lo que sentías Dios no se mueve hacia atrás Dios se mueve hacia adelante entonces tú no vas a volver a sentir es una trampa buscar el sentimiento hay que empezar por eso te estoy diciendo el orden hay que empezar por el bálsamo la certeza de que Dios te sigue amando y de que Dios permanece que Él es fiel y es el eterno número uno número dos es necesario entrar por el camino de la revelación hay que comprender la miseria del barro humano si tú solamente estás viendo el pecado de la otra persona tú no estás viendo el barro estás viendo el pecado y son diferentes la persona cayó en pecado porque su naturaleza es de barro pero hay que llegar a comprender el barro que es distinto a acusar el pecado el momento el momento de la revelación es fundamental el momento de la revelación es el momento en el que tú comprendes que de verdad estamos hechos de barro y que del barro no se puede esperar demasiado pero todavía te queda tristeza y es normal que te quede tristeza el bálsamo primero la revelación después si no has pasado por el primer paso no te arriesgues con el segundo esto lleva un orden tercero el tercer paso la tercera obra que hace el espíritu es la comprensión de la seducción del mal esta se llama la segunda revelación el segundo paso era la primera revelación la fragilidad del barro humano la miseria del barro humano la segunda revelación es el poder de la seducción del mal el fruto de esa segunda revelación es que empieza a brotar dentro de ti un extraño sentimiento de compasión y esto parece increíble que uno pueda sentir compasión por la persona que le ha hecho daño a uno pero ese es el fruto ese es el fruto que trae la segunda revelación cuando tú entiendes la fuerza de la seducción del mal entonces tú empiezas a ver al culpable como un juguete de las tinieblas incluso hay un momento en el que dejas de verlo como un victimario y empiezas a mirarlo más como una víctima y ahí empieza a brotar compasión Cristo nos mostró esto en la cruz lo estaban crucificando y mira las palabras que dice Cristo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo los miró a sus verdugos los miró más como víctimas víctimas de la seducción del mal víctimas de la seducción de la mentira víctimas de las cadenas de las tinieblas la segunda revelación es la que da esa conciencia del poder de la seducción del mal y en ese momento empieza a asomar una plantita chiquitita que se llama la compasión y cuando surge esa compasión empieza a llegar la auténtica paz llega la auténtica paz primero se te acabó la venganza después se te acabó la violencia después empieza a llegar la paz empieza a llegar la paz cuál es la señal de que llegó la paz que tú empiezas a mirar a la persona más como un juguete de las tinieblas que como un victimario ves en esa persona más el daño que se ha hecho que el daño que causó para algunos de ustedes esto puede sonar como chino avanzado pero es real es real no les puedo dar detalles pero yo les quiero contar que a lo largo de mi vida sacerdotal en dos ocasiones se han levantado espantosas calumnias contra mí la última hace unos pocos años la persona que levantó la calumnia contra mí estaba haciendo una petición a la santa sede para que me suspendieran como sacerdote ese era el nivel de odio que me tenía esa persona o sea que cuando ustedes oyen que se dice que hay que rezar por los sacerdotes es porque hay que rezar por los sacerdotes hay que rezar por los sacerdotes esta persona hace unos años se vino con toda su fuerza para destruirle o sea que cuando yo te hablo de que yo sé lo que es el odio es porque yo he conocido el odio yo sé lo que es el odio yo sé lo que es una persona queriendo destruirte toda tu vida como hizo aquella persona conmigo movió todas sus fichas para tratar de que me cancelaran me revocaran la licencia sacerdotal ese es el nivel ese es el nivel de odio que existe en esta tierra o sea que yo te estoy diciendo aquí cuentitos bonitos te estoy hablando de lo que yo he vivido y yo sé lo que es el bálsamo y yo sé lo que es la primera revelación entender la miseria humana y yo sé lo que es la segunda revelación es decir entender el poder de la seducción del mal y saber que esa persona estaba jugando como títero de satanás yo lo entendí perfectamente gracias al poder del espíritu y gracias a tanta gente que ora gracias a tanta gente que ora nunca dejen de orar por nosotros los sacerdotes porque no solo tenemos nuestros propios pecados y miserias que no son pocos sino que tenemos el ataque brutal del demonio que se vale de títeres como ese que les estoy contando que quería acabar conmigo pero el señor obra con tal poder que me dio una gran paz o sea desapareció todo afán de venganza desapareció toda violencia incluso en el proceso porque yo tuve que someterme a un proceso en el proceso alguien me preguntaba usted quiere contrademandar a esta persona yo dije no, no quiero eso o sea cuando tú te das cuenta de que esta persona está siendo un títere del diablo dime que puede ser más triste dime que puede ser más lamentable dime que puede ser más miserable que ser un títere de Satanás esa es la segunda revelación entonces uno deja de mirar a la persona simplemente desde su pecado o su culpa uno deja de mirarla así y uno empieza a mirar a la persona más como una víctima cuando el Papa San Juan Pablo II fue a la cárcel a visitar a Mehmet Ali Acca aquel hombre que intentó asesinarlo el 13 de mayo de 1981 el Papa siguió exactamente este itinerario es que esto es real este es el poder del Espíritu y si no creemos en este poder del Espíritu todo nuestro alabaré es puro mover de brazos el poder del Espíritu es este vidas que cambian corazones que se sanan corazones que son capaces de perdonar cuando acabó ese proceso alguien me preguntaba muy pocas personas supieron de eso y por supuesto no hay ningún detalle público cuando acabó ese proceso mucho me preguntaba usted que haría si se encontrara con esa persona en persona si usted se encontrara en persona con ese ser humano que haría y yo lo que sentí en mi corazón y sigo sintiendo es una profunda compasión tu te imaginas el daño que se ha hecho ese hombre o esa mujer porque ni eso puedo precisar tú te imaginas el daño que se ha hecho ese hombre o esa mujer atacando con odio a un sacerdote de Cristo tú te imaginas el daño que se ha causado a esa persona lo que necesitamos es orar por esa persona y como no nos vamos a quedar en las palabras y aunque la predicación todavía no termina en este momento vamos a rezar un ave maría por esa persona que un día quiso destruirlo y póngase de pie Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén siéntense por favor y no se olviden de orar por los sacerdotes y por la conversión de los que odian a los sacerdotes terminamos vamos terminando nuestra conferencia entonces date cuenta lo que nos dice Joel Joel nos está diciendo que Dios nos da de su espíritu y con ese poder del espíritu se pueden vivir las cuatro fases pero he dicho solo tres la primera fase se llama el bálsamo la segunda es la primera revelación que es entender la miseria del barro humano que ahí se le va bajando a uno la agresividad la tercera es esta conciencia del poder de la seducción del mal que le hace descubrir a uno que la otra persona es más víctima que otra cosa como Cristo en su pasión el cuarto paso es la apertura a una nueva creación recuerda lo que antes dijimos Dios no va hacia atrás Dios va hacia adelante Dios va hacia adelante no pretendas si hubo un grave problema en tu matrimonio no pretendas que todo vuelva a ser como era eso no te lo va a dar Dios Dios no va hacia atrás entonces viene la posibilidad de crear un nuevo futuro en Dios eso se llama nueva creación esos son los cuatro pasos del perdón duro bálsamo primera revelación segunda revelación nueva creación entonces un matrimonio que pasó por una crisis espantosa yo he conocido varios y que han superado unas crisis brutales yo he conocido varios han superado cosas que parecen imposibles de vencer yo he conocido varios la clave está sobre todo en el último paso nueva creación y por eso cuando ya hayas tenido el bálsamo la primera revelación la segunda revelación es decir ya eres capaz de mirar a la otra persona más como víctima que otra cosa pídele ahora a Dios dame tu espíritu de nueva creación ¿cómo va a seguir esta historia mía con mi esposa que me decepcionó? ¿cómo va a seguir esta historia mía con este hijo que ha sido un desagradecido? ¿cómo va a seguir esta historia? nueva creación la nueva creación dicho sea entre paréntesis contiene dentro de sí los elementos de aprendizaje la nueva creación no es la repetición de lo que sucedía antes ya me lo he dicho no es repetición es nueva creación nueva creación entonces cuando Dios dice a través del profeta Joel derramaré de mi espíritu lo que está diciendo es te voy a ser capaz de amar como yo te voy a ser capaz de pensar como yo para que tus planes ya no estén distantes de los míos para que tus caminos ya no estén distantes de los míos y para que tú seas una persona en la que realmente se puede confiar amén nos falta el último punto de Joel no se me alegren demasiado falta el último punto de Joel ¿por qué ese elemento de la profecía de Joel es tan supremamente importante? te respondo mira una de las trampas más sofisticadas que utiliza el demonio se llama auto-exclusión la auto-exclusión que consiste en que tú llegas a creer que Dios y hace maravillas milagros milagros hay yo no voy a pelear con eso pero los milagros le suceden a otra gente a mí no creo que Dios puede dar la gracia al perdón pues según lo que dice el padre hace Nelson como que sí pero eso es él la auto-exclusión la auto-exclusión es el último refugio del demonio para que no te abras al amor de Dios que tú empieces a pensar yo he sido demasiado pecador yo he sido demasiado sucio yo he blasfemado mucho yo he hecho tantas porquerías con mi cuerpo yo durante un tiempo practiqué la brujería yo soy demasiado ignorante a mí la cabeza a duras penas me da para el sombrero eso se llama auto-exclusión y aquí es donde es tan importante la promesa que Dios hace a través de Joel Epipa Sansarca sobre toda carne sobre los jóvenes sobre los niños y el mismo Joel dice sobre los esclavos que era la gente más más despreciada de la época sobre toda carne ¿por qué aparece en el profeta Joel la frase sobre toda carne? porque es necesario que ninguno de nosotros quede prisionero de la última trampa del demonio que se llama auto-exclusión para que no tenga poder sobre ti la auto-exclusión es necesario que tú leas y vuelvas a leer y vuelvas a leer sobre toda carne pero yo he sido una persona muy débil muy enferma muy ignorante es más creo que tengo como una enfermedad mental creo que el demonio me está atormentando he sido muy pecador sobre toda carne entonces entonces Dios Dios puede también amarme a mí y aunque yo sea aunque yo sea lo que he sido Dios también me puede amar a mí y me puede cambiar a mí porque yo entiendo que Dios cambió a otra persona que fulanito de tal da un testimonio impresionante que esta otra mujer impresionante testimonios impresionantes gente sanada gente liberada Dios puede hacer algo así en mí ahora volteese y dígale a la persona que tiene al lado dígale Dios puede hacer maravillas en ti dígale 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 a esa persona oblíguelo oblíguelo a que le oiga Dios puede hacer maravillas en ti Dios puede hacer maravillas en ti Dios puede hacer maravillas en ti sobre toda carne nadie quedó por fuera sobre toda carne sobre toda carne no importa lo que haya sucedido Dios puede hacer maravillas en ti sobre toda carne sobre toda carne vamos a orar ahora entiende usted porque Jesús les dijo a los apóstoles para que se cumpla la promesa del Padre y hemos estudiado cuatro puntos en Ezequiel y hemos estudiado dos puntos en Joel seis puntos maravillosos que nos hacen ver la obra potente de Dios la obra potente de Dios Dios puede hacer maravillas Padre Celestial nos unimos en un solo corazón nos unimos en una sola fe nos unimos en un solo corazón y en una sola fe para aclamar el don del Espíritu Santo tú puedes hacer maravillas maravillas de perdón maravillas de liberación maravillas de sanación tú puedes hacer de mí una criatura nueva tú puedes Señor tú puedes Señor tú puedes Señor tú eres el poderoso de Israel tú puedes Señor tú puedes Señor alabanza y gloria para ti Señor alabanza al poderoso de Israel alabanza al poderoso de Israel tú puedes tú eres el Señor de los ejércitos tú puedes Señor alabanza a tu nombre la gloria y alabanza a ti Señor tú puedes Señor tú lo puedes hacer tú lo quieres hacer Tú lo sabes hacer Alabanza a tu nombre, alabia al Señor Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Señor Tú puedes hacer Tú quieres hacer maravilla Alabanza a tu nombre, gloria Gloria y alabanza a tu nombre Eres grande Señor Eres grande Señor Eres grande Señor Eres grande Señor Eres grande Tu amor no se agota Tu misericordia 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 Tu misericordia